Si lo quieres, tienes que decírselo No hace falta mucha cosa, solo es cuestión de un gesto Si odias igual que mil años atrás Cuando eras una momia, aunque ahora ya sos otra Todos tenemos a alguien que queremos, nos cuesta decírselo Todos tenemos a alguien que queremos, nos cuesta decírselo Quieres matar cuando te tratan bien Esconder tu propia piedra, tapar tu parte negra Si alguna vez soñaste convivir Como si no existiera, tapar tu parte negra Todos tenemos a alguien que queremos, nos cuesta decírselo Todos guardamos algo de veneno y amamos el dolor Vale un mensaje, decírselo Y decírselo, ya no dejes pasar los días Sabes que el mundo va a acabarse en cualquiera de estos días Y cualquiera de estos días Y cualquiera de estos días Todos tenemos a alguien que queremos, nos cuesta decírselo Todos tenemos a alguien que queremos, nos cuesta decírselo Todos tenemos a alguien que queremos, nos cuesta decírselo Todos guardamos algo de veneno y amamos el dolor Vale un mensaje, decírselo Todos te llamen a alguien que queremos, nos cuesta decírselo Y no querer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.